Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en el cual están viendo este video. Soy el profe Tony y hoy quiero explicarles cómo elaborar una evaluación en la plataforma educativa del Ministerio de Educación. Muy bien, lo primero que hacemos es ubicarnos en un curso en el que vamos a elaborar la evaluación, activar edición, no nos olvidemos de eso, tenemos que siempre activar la edición, luego buscamos el espacio donde vamos a elaborar esta evaluación o donde queremos que se encuentre, yo lo voy a poner acá donde dice módulo 1, damos clic donde dice añadir una actividad o recurso y buscamos la opción cuestionario. El primer paso es elaborar la configuración de la evaluación, para lo cual, bueno, yo voy a poner evaluación número 1, números enteros. Una descripción, ahí tengo ya la descripción, puedo hacerlo más extenso, ya depende de cada la temporización. La temporización, que es lo más importante dentro de la configuración para una evaluación. Temporización, en qué momento quiero que se habilite esto, que se muestre para los estudiantes. El 22 de marzo 2021, a qué hora vamos a poner a las... 15 horas vamos a poner. Bien, le estoy colocando a las 15.30 que va a estar habilitado y hasta qué hora. Hasta las 16.30. Entonces, el estudiante en este intervalo de tiempo puede ingresar para realizar su evaluación. Pero, no quiere decir que una hora va a durar la evaluación, eso ya depende de cada maestro. Y en esta parte donde dice límite de tiempo, vamos a determinar cuánto tiempo va a durar la evaluación. En mi caso le voy a colocar 30 minutos, ¿no? Entonces, en este intervalo va a ingresar, suponiendo que ingresa a las 15.45, su examen estaría terminando a las 16.15, ¿no? Ok, esto es muy importante entonces de la temporización, es la parte más importante. Luego lo dejamos ahí, vamos acá a calificación y aquí dice categorías de calificación. Yo ya tengo categorías, en este caso lo voy a colocar en el primer trimestre en la dimensión del saber. Ahí está. Y luego dice calificación para aprobar. No, eso lo dejamos ahí, no hacemos nada. Intentos permitidos sin límite, eso hay que tener mucho cuidado porque aquí puede el estudiante hacer una y otra vez la evaluación. Solo tenemos que colocarle uno. Intentos permitidos, solo uno. Y luego veamos aquí esquema que dice cada pregunta. Quiere decir que va a aparecer en la ventana solamente una pregunta para que pueda resolver y luego tiene que pasar a otra pregunta que creo que es lo mejor dejarlo así. También lo dejamos ahí. Ordenar al azar las respuestas, sí, que se ordena al azar las respuestas, comportamiento de las preguntas, no hacemos nada. Vamos a la opción de revisión que también es otro aspecto muy importante. ¿Qué es lo que pasa acá? Sucede que los estudiantes, si dejamos todo así tal y cual, cuando terminen su evaluación van a poder ver las respuestas correctas, las respuestas incorrectas y su puntaje. Y suponiendo que terminan antes que se cierre el examen, puede que eso lo internamente se comuniquen con otro de sus compañeros para que les ayuden sin y el otro compañero sin estudiar pueda ticar las respuestas correctas. Por lo tanto, lo que aconsejo yo es quitar acá donde dice si fue correcta la respuesta y respuesta correcta. En todos los casos quitar eso para que así el estudiante solamente cuando termine su examen va a poder ver los puntos, cuántos puntajes obtuvo. Y nada más. Lo demás ya no va a poder ver cuáles son las correctas e incorrectas. Bien, entonces ahí lo dejamos. ¿Qué más? Luego, guardar cambios y mostrar. Esos son los aspectos más importantes. Hay muchos más, pero en realidad ya no son tan, tan fundamentales. Guardar cambio y mostrar. Ya hemos hecho la configuración, pero no hemos puesto ninguna pregunta. Donde dice editar cuestionario, ahí vamos a hacer las preguntas para esta evaluación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Primero, editamos la calificación máxima, sobre cuánto. Algunos califican sobre 100, otros sobre 35. Yo califico sobre 35. Entonces, le doy guardar. Ya, ahora voy a colocar las preguntas. Donde dice acá agregar pregunta. Una nueva pregunta. ¿Qué tipo de pregunta? Vamos a ver estos tres casos. La primera, la segunda y la tercera opción. Hay muchos tipos de preguntas que podemos colocar, pero para eso hay que estudiar bien cada una de estas. Lo más básico es la primera opción múltiple, también falso y verdadero. Y esta vamos a colocar solamente para variar, ¿no? Entonces, de estas tres vamos a ir colocando nuestras preguntas. Bien, voy a empezar con la primera, que va a ser opción múltiple. Estoy viendo mi pregunta para ver qué tipo de opción múltiple. Bien, entonces, cuando ya tenemos abierta esta ventana, lo primero que tenemos que hacer es colocar la pregunta. Yo voy a colocar pregunta 1. Aquí en el enunciado, voy a copiar lo que quiero que hagan los estudiantes. O lo que quiero que respondan. Ahí está. Elige la opción correcta. Listo. Ahí está la pregunta, donde dice enunciado. Ahí es donde colocamos la pregunta. El nombre de pregunta, pueden colocar otro nombre, pero yo le pongo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, etc. Es cuánto de puntaje queremos que tenga. Entonces, yo le voy a poner tres puntos. Y, ¿qué más? A ver, retroalimentación no es necesario. Es cuando queremos que le aparezca al estudiante algún escrito cuando lo hacen bien o lo hacen mal. Ahora, ¿qué más tenemos que aquí colocar? Nada más. Vamos directo a las opciones de respuestas. Y, bien, vamos a ir colocando aquí una respuesta. Negativos. Y, bien, vamos a ir colocando aquí una respuesta. Necesitivos. Y, bien, esta es la respuesta correcta. Y, para la respuesta correcta, donde dice calificación, colocamos el 100%. Todas las demás las dejamos tal y cual. Solamente colocamos respuestas incorrectas. Y, bien, ya tenemos cuatro, por lo menos cuatro opciones. Pueden colocar también tres, dependiendo de ustedes, de su elección más correcta. Y, bueno, donde dice guardar cambios, hacemos clic y ya está. Ya está nuestra primera pregunta con cuatro opciones, donde una es la correcta y le hemos puesto puntaje de 100%. Así vamos a ir agregando nuevas preguntas, donde dice agregar una nueva pregunta. Y, en este caso, vamos a hacer de falso y verdadero. Y, bien, nombre de pregunta, colocamos pregunta 2, falso y verdadero. Y, voy a colocar esto. Ahí está. Y, luego, ¿cuánto puntaje hay? Quiero que tenga esta pregunta, tres puntos. Aquí, cuando es falso y verdadero, solamente tenemos que mover esto. La respuesta es falso o es verdadero. En mi caso, es falso. Nada más. Todo lo demás no es necesario llenarlo. Y le damos clic en guardar cambios. Esta de falso y verdadero es la más fácil para hacer la pregunta. Y, ya tenemos, no, segunda pregunta, que es falso y verdadero. Vamos a la tercera. Y, para la tercera, voy a usar la opción emparejamiento. Ok. Nombre de pregunta. Le ponemos pregunta 3. Enunciado de pregunta. Le vamos a colocar. Este de acá. Bien. Una vez que he colocado un enunciado. Ahora, ¿cuánto de puntaje? También 3. Y, luego, vamos llenando las opciones de respuesta, que aquí nos dice algo muy importante. Por lo menos, debemos de tener dos preguntas y debemos de tener tres respuestas. ¿No? En mi caso, yo iba a tener cuatro preguntas. O cuatro opciones, perdón, de respuestas, ¿no? A este enunciado. Elige la opción correcta cada caso, ¿no? Pero aquí tenemos que colocar la pregunta y la respuesta. ¿No? Y, bien, yo simplemente voy a copiar. En este caso. De acá voy a copiar. Esta de acá. Tomar captura. Y, también, como verán, podemos incluir imágenes. Yo aquí voy a control B de pegar. Y la imagen se pega. La respuesta. Vamos a ponerlo manualmente. Su respuesta correcta. Obviamente, la tenemos que colocar ahí. Y luego, vamos haciendo lo mismo para cada caso. Y vamos a llenar en la número 5 una respuesta para que sean 5 las opciones de respuesta. Y, en este caso, voy a colocar 6. El número 6. Bien. Nada más. Y le damos clic en guardar cambios. De esa manera, voy a ir llenando todas mis demás preguntas para este examen. En este caso, voy a usar esos tres formatos, ¿no? Opciones múltiples. Falso y verdadero. Y de emparejamiento. Una vez que tenemos ya toda nuestra evaluación terminada con todas las preguntas que hemos realizado, que, obviamente, los puntajes de cada pregunta tienen que cuadrar con la calificación máxima. ¿Ok? Eso hay que tomar en cuenta. En sí, ya no hay nada más que hacer. Y volvemos aquí al curso. Volvemos al curso para ver si ya está la evaluación. Ahí está la evaluación 1. Números enteros. Ahora, voy a entrar a la evaluación. Para hacer una previsualización. Y cómo los estudiantes van a ir viendo esta evaluación. Comienza el intento. También esto es bueno para revisar si todo lo que hicimos está bien. Entonces, van a ver de esta manera. Ahí está la pregunta 1. Está el enunciado y las posibles respuestas. Voy a ir tequeando. Siguiente paso. Pregunta 2. Falso y verdadero. Siguiente paso. Pregunta 3. Que era el de elección múltiple. Tiene que ganar y tiene que elegir acá de las 5 opciones la que sea correcta. Y aquí, por ejemplo, si esto vale 3 puntos, si esos 3 puntos se dividen entre 4. Si todo está bien, vale 3 puntos. Si la mitad está bien, va a valer 1.5. Siguiente paso. Y terminar. Cuando ya estamos en la última, nos aparece la opción terminar. Terminar. Ok. Ahí está. Y ahora tenemos que darle, o el estudiante le va a dar enviar todo y terminar. Enviar todo. Y ahora, ¿cómo lo va a ver el estudiante? ¿Cómo lo va a ver? Y bien. Solo va a poder ver, aquí por ejemplo, su calificación. 11.75 de 35 puntos. No está tiqueado acá cuáles son correctos y cuáles son incorrectos. Pero aquí sí lo ve. Pero no sabe cuál es la correcta o incorrecta. Solo aparece el que ha tiqueado. Eso lo hemos visto en la configuración. No lo hemos configurado así. Entonces. Si bien les aparece. Respuestas incorrectas. Pero no le aparece cuál es la respuesta incorrecta. ¿No? Bien. Eso sería todo por este video. Espero que les sirva y puedan realizar sus propias evaluaciones. Gracias. Gracias. Gracias.